Música Están renaciendo con el ave fénix Los estamos pasando en el programa con este fantástico IP Renacer Primero fue precisamente ese tema Renacer que da pie al nuevo material de los gaditanos Metal Earth Luego vendría ese fantástico videoclip para mí Y ahora de fondo en mis palabras Está este Ball Hall Que forma los tres temitas más una intro De este fantástico material de Metal Earth Banda que regresa después de aquel material del 2011 Septi en Fracta Sigila Y como yo digo auténtico metal Pata Negra Te recuerdo una vez más la formación Con Jesús A.F. en voz Sara alias Dama Negra en guitarra Zidane alias Grillo en guitarra Adrián Aguilar en batería Y Germán en bajo La verdad que tenía muchas ganas de entrevistar a esta gran horda de auténtico Heavy Metal 100% Que venimos siguiendo allá en el programa desde años atrás Para mí es un verdadero honor En el día de hoy tenerlos aquí en la ventana del The Night Shower Radio Show A casi 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 toda la formación al completo Para esta entrevista Del otro lado están Germán el bajista Adrián Aguilar el batero Y la guapísima Sara Dama Negra A los cuales le digo buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Salva ¿Qué tal? Hola buenas Y también está por ahí pero no va a ser mucho acto de presencia El otro violero como dice en Argentina El otro guitarrista Iván Grillo Y bueno estáis renaciendo ¿no? Efectivamente Tenemos el nuevo EP ya al completo Subido a la red Y la verdad que muy contento de las críticas Y por todos los sitios que está sonando Y sobre todo gente como vosotros Que nos da un huequecito Para poder mostrarlo Ya yo lo decía en la introducción Desde el 2011 hasta ahora 2016 Habéis tenido un impasse Aproximadamente 5 añitos Que la banda estuvo ahí en stand-by Ahora estáis renaciendo como se suele decir Estáis volviendo ¿Qué está suponiendo este nuevo regreso? Si es que alguna vez se fue la banda ¿Qué está suponiendo para todos ustedes? Bueno estáis suponiendo que empezar otra vez desde el principio Con la misma ilusión con la que empezamos Y con la que teníamos Que por cuestiones tuvimos que parar un tiempo Pero bueno lo importante es que estamos aquí otra vez Y la verdad es que estamos muy contentos Con el resultado que estamos teniendo y eso Hablarme de este renacer De esto donde se ha grabado ¿Cómo se ha grabado? ¿Cuánto tiempo llevan planeando y preparando este material? Bueno pues el material nuevo de Renacer Llevaba compuesto desde casi un año diríamos Que estarían los tres temas compuestos Y no sería hasta febrero o marzo de este 2016 En el que decidimos hacerlo oficial y grabarlo en un estudio Decidimos que fuera en Sevilla En Almaví Estudios con Vicente Frías ¿Y por qué? Pues sobre todo por una razón bastante simple y contundente En los años anteriores Con Sexta en Fracta Sigilia y Destripa Hueso El público y la gente que nos seguía Siempre coincidían una cosa Y era que en el disco sonaba totalmente diferente A como era el concierto Entonces la gente salía del concierto y nos decía Pero oye, ¿esto por qué no suena así en mi casa? ¿Cuándo yo escucho? Y bueno, visitamos este estudio Totalmente analógico, 100% Y que bueno, pues que sonara Metal Air Y ahí lo tenemos Ya que lo comenta Adrián Me estabas diciendo esas diferencias ¿Qué tiene este Renacer que no tuviera Destripa Hueso? Que no tuviera el Septi en Fracta? ¿Qué se le ve a esto? Yo lo encuentro como más potente Como más pesado Con esas melodías Y sobre todo con la voz Yo creo que no está por aquí No podemos saber lo que opina Jesús, Suso Pero yo creo que es la voz perfecta para vuestro estilo Yo creo que esa simbiosis, esa mezcla Yo creo que sin él a lo mejor no sería lo mismo Efectivamente, sí Con Jesús hemos encontrado un estilo También bastante diferente A como sonábamos antes Y en parte gracias a él Han venido muchas de las buenas críticas de este EP Sobre cómo suena su voz El rasgo característico que tiene A Flamencao, que suena mucho a Medina Zahara Suena mucho al rock andaluz De los 70 y los 80 Y la gran diferencia en este nuevo Renacer Es sobre todo eso El analógico recoge el 100% de cómo sonamos nosotros Y anteriormente con el sonido digital Pues quiera o no Si la grabación no se hace tan fiel A lo que el grupo quiere Pues al final no acaba sonando Pues exactamente a eso A lo que no queríamos Fue una falta más garra Suena más digital Y sí, efectivamente Hemos encontrado un buen sonido Y una buena forma de darle Consistencia a nosotros Y sobre todo el teclado Que lo quitamos de los discos anteriores Y como ya te digo Hemos encontrado una buena fórmula Para seguir adelante ¿Creéis ya que estáis ahí Casi toda la formación Sobre todo la parte rítmica Los riff y demás ¿Creéis que lo que tú comentas Esa voz Mitad metalera Mitad flamencada ¿Crees que es lo que Junto con los buenos y potentes riffs Que tiene este material ¿Crees que ahí radica La savia de este renacer Del nuevo metal earth? Pues yo creo que sí Que hablo por todos Y creo que sí Que también influye En la compenetración que hemos tenido Tanto con el nuevo componente De la banda ahora Que es bajista Se llama Germán Y la verdad que estamos Muy contentos con el resultado Porque es que ha sido La compenetración La nueva invención de temas Todo lo ha aportado un poco Y creo que al ver tantos Estilos de música aquí Tantos gustos diferentes Ha salido eso Ha salido eso Que es un torbellino El cual está sonando Ahora de fondo a mis palabras Para mí Hablaremos de los tres temas Son un EP Prácticamente podemos hablar Del largo y tendido Y bueno Hablábamos de la grabación De lo que está representando Para ustedes este renacer Este material Auténtico pepino De heavy metal Desde K de Andalucía España Para todo el globo terráqueo Y bueno Ya que estás tú Del otro lado a Sara Supongo que tú E Iván Sois los artífices De las composiciones musicales ¿No? Bueno En parte sí Pero sobre todo Iván Pero de todos modos Siempre solemos estar Normalmente siempre Quedamos dos o tres días Para la semana Para ensayar Y normalmente Siempre dedicamos un rato A componer Y lo componemos entre todos Creemos que es como Mejor después Poniendo aportando Un poco de cada uno Es como vamos a encontrar La fusión de ideas Lo que hace más grande Este proyecto también Ya que lo comentaba Sara Que se reúnen Dos horas Mediditas a la semana Durante cuántos días Nosotros Dos o tres veces a la semana Quedamos más o menos Y cuando hay Cuando hay conciertos Y demás Me imagino que será Muchísimo más ¿No? Cuando hay conciertos Quedamos casi todos los días Bien Vamos a hablar de este Metal Air Aparte también Supongo que antes Lo decían ustedes La aceptación de la gente Bastante buena Por lo que he visto por ahí ¿Qué sensaciones Está teniendo la banda A ese nivel A la respuesta De otros programas De radio Del resto de compañeros De la prensa especializada Metalera Y también De la gente De los fans De la gente de la calle ¿Qué sensaciones Qué respuesta Está recibiendo La formación La banda Pues mira Por ahora Tenemos muchas respuestas Positivas En el sentido de Cosa que a lo mejor Por ejemplo A mí nunca me había pasado De que me pararan por la calle Nunca me habían parado Por la calle Para decírmelo ¿Sabes? Para decirme No, para decirme Que le gustaba el tema O que le gustaba mucho El videoclip O que Cuando teníamos un concierto Que Pues para mí eso La verdad que Me hizo mucho ilusión Que hicieran eso Después hemos tenido Otro Hace poco también Tuvimos una entrevista Con Con Manu De Castellón Ahora tenemos un concierto Y ahora Los conciertos Los dejaremos un poco parados Por el tema del trabajo Y empezaremos la gira En octubre En octubre Gira, ¿no? Empezamos la gira Empezamos en Cádiz Y queremos ir tirando Un poquito a poco para arriba ¿Tenéis ya Fechas confirmadas O todavía no? Ahora mismo Tenemos la del 21 de mayo Que En En Sevilla En el festival Triana Triana Metal Festival Y Después El El 8 de octubre Tenemos en Cádiz En Autilius Pues bien Pinta la La cosa Pinta bien, ¿no? Sí, sí Poquito a poco Estamos confirmando fechas Y Más adelante Pues iremos informando Algunas fechas más Que estamos ahora mismo Barajando De todas formas Lo bueno es hacer ahora Bastante promoción Para que después del verano Que terminen todos los festivales Y demás Arranque esa gira En las salas, ¿no? Sí, claro Eso Eso es así Hacer promoción Y Que poquito a poco Vayamos Sonando cada vez más sitios ¿Por qué eligieron el tema Para mí Para el videoclip? Y no, por ejemplo Renacer Que Digamos Es el que da pie al disco Es el primer single Etcétera, etcétera Bueno, digamos Que elegimos el tema para mí Por el Porque está muy candente El tema del maltrato animal Y creíamos que En el mundo ahora Que nos rodea Creo que Digamos que estaría mucho mejor Que sonara Este tema, digamos Relacionado con el maltrato Animal y ya está Y pues eso Eso es lo que Sobre todo eso Que nosotros Nosotros Como tú ya sabes Alba Solo hemos tenido Muchos temas De crítica social Y Cuando hicimos este tema Nada más que hacerlo Decidimos que tenemos que hacer Muy difícil Porque ya creo que Como ellos no tienen voz Por lo menos nosotros Podemos poner a nuestra Sin lugar a dudas Seguís con Poniendo temas De crítica social Es algo que Que no habéis dejado de lado En esta nueva etapa ¿No? En Metal Earth ¿No? No, no Lo vamos a ver Y ni creo que lo dejemos Porque Creemos que Que es lo que nos gusta Lo que mejor nos sale También hacemos Otro tipo de temas No solo de crítica social Pero Pero Estamos en este También tenemos Histórico Como puede ser Ball Hall Y eso Pero creemos Que sí Que no vamos a dejar De hacer crítica social En parte de la música Está para eso Es decir Nos da pie A que nos podamos expresar O podamos dar A conocer Nuestro pensamiento O nuestra O la forma de ver Las cosas En la sociedad Y bueno Para eso está Que más como Nunca más Sobre el maltrato La violencia de género Mundo gris Del cambio climático Que tenemos en Discos anteriores Pues van a seguir ahí Van a seguir sonando Y seguirán saliendo temas De ese tipo Alguien Os ha dicho Con este material Que Bueno Es un EP Intro Más tres temas Pero realmente No sé si se los han dicho Pero esto se hace Se hace corto Que Parece que cuando Escuchas esto Te dan ganas De más y más ¿No? ¿Le han dicho algo Al respecto? Sí En principio Era la idea Que Que teníamos Porque Tampoco Teníamos planeado En primer lugar Sacar algo De De larga longitud Por el Tema que conlleva De económico De De promoción Quiero decir No nos queríamos arriesgar A sacar algo de Como ya te digo De larga duración Para que Después el proyecto No nos saliera Como nosotros queríamos Y efectivamente Ahora se nos hace corto Por Por la buena crítica Que ha recibido Y Por lo bien que Que ha terminado sonando La verdad que sí ¿Consideráis que Esta es la La senda definitiva De De la banda ¿No? Que habéis encontrado Vuestro Vuestro Digamos Vuestro camino Ya definitivo Sí Bueno Todos esperamos Esperamos que sí Esperamos que esto Siga así Que con los nuevos temas La gente siga respondiendo Igual de bien Que están respondiendo ahora Tenemos nuevos temas ya Que tenemos previsto Pues Entrar así A grabar Y eso Pero de la misma línea Que nosotros Yo creo que siempre Hemos hecho Y nada Y esperamos que siga La gente respondiendo También igual Con los nuevos temas Que tenemos Hablando de los temas Vamos a Hablar de De ellos ¿No? El primero que aparece Es una intro Y luego Val 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 ¿De qué trata Ese tema? ¿De qué va? Val Val Que es el nombre nórdico De Valhalla Que es el cielo De digamos O el más allá De la cultura nórdica Es un tema que teníamos ideado desde hace bastante tiempo, que el grupo quería sacar algo así, algo de una temática nórdica, y bueno, es eso, es un tema que no tiene un gran contenido social, no va como otros temas, pero sí es un tema muy potente, que es una letra bastante dura, bastante agresiva, y la letra nos viene a decir, pues, eso, casi como un cuento de esta cultura nórdica. Un guerrero que sale a la mar, y cuando vuelve a su aldea, pues, encuentra que todo está arrasado, todo está destruido, y va a buscar su venganza. Un tema bastante épico. ¿Tenéis en mente, de cara al futuro, metéis algún temito más así, épico, de este calibre, en sucesivos materiales, o no? Sí, probablemente. Nos gusta también mucho el sonido de, bueno, de este tipo de power metal, un contenido así que suene a lo mejor más egipcio, un tema de otra cultura, otro tipo de sonido, y nos gusta mucho. La verdad es que seguro que experimentaremos con algo así en el futuro. Ok, el siguiente, ya lo hablamos, es para mí, hablando de todo lo que está sucediendo en torno al mundo animal, esa denuncia, esa crítica social, para que se respeten los derechos de los animales. Bueno, trata de eso, ya lo hubiéramos comentado antes cuando hacíamos referencia al videoclip, pero me gustaría que me dijera, a nivel de música y demás, y ya que estamos con esa historia, ¿qué tema fue el más complicado de terminar? Renacer, sin duda. Yo creo que renacer. Sí. Hubo un momento en la composición en que no terminábamos de seguir adelante con el tema, sabíamos que lo íbamos a terminar, pero no nos terminaba de enganchar algunas piezas, y sí que estuvo casi un mes sin que estuviera el tema terminado, por una cosa u otra, pero sí que nos costó más. Yo creo que también queríamos que, como era como el tema de salida, ¿sabes? El tema que iba a dar nuestra salida, queríamos que fuera perfecto, aunque la perfección nunca se alcanza, pero que la gente lo escuchara y que le gustara, teníamos ese miedo, ¿sabes? Que era el primero que iba a escuchar a la gente y que a lo mejor no terminara de convencerles o algo. Entonces, pues, todo lo que nos sacábamos no nos convencía, y cambiábamos una vez y otra vez hasta que ya se quedó. Pues, seguro que le convence a la gente. Vamos a poner un poco de ese tema de fondo. Me gustaría que me dijeran, ya sé que lo decías tú, Sara, que ese tema, que uno no consigue la perfección, pero a mí ese tema me chifla, independientemente del disco en sí, porque ahora lo acabo de poner unos riffs, tiene unos riffs galopantes, ¿no? Y bastante pesados y potentes. ¿Eso cómo se logra? ¿Eso cómo se hace? Eso, está seguidándose Iván a sí mismo. Eso, pues, bueno, yo creo que ir sacando y sacando hasta que digamos, mira, pues, este es el que se queda. Y se descartan muchísimos, porque por lo menos yo supongo que cada uno tendrá, cada grupo o cada persona tendrá su manera de componer, pero nosotros vamos dando ideas. Adrián también, aunque sea batería, también toca la guitarra y desde casa también se traen muchas veces trozos, para ver si lo podemos alguno coger, Augusto nos gusta, Germán igual. Y sobre todo, pues, eso, sacándolo, mira, pues ahora pegaría aquí un riff más contundente, venga, pues vamos a hacerlo, mira, pues aquí uno más afilado, venga, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Y así lo vamos, eso, y la verdad que... Lo preguntaba porque no sé si ya en varias partes, aquí a lo mejor en España ya es algo que se ha perdido, pero en Sudamérica hay muchas ciudades, muchos países que tienen sus propias, en Argentina el metal tiene sus propias métricas, su propia historia, son temas muy largos, en todos los estilos, en Colombia, por ejemplo, en Medellín tienen su propio estilo, el estilo del metal que existe en Medellín no existe en ningún lado, y esa pregunta venía a raíz de ahí, si ahí en Cádiz existe un estilo particular de metal, no sé si ustedes, que a lo mejor van con otras bandas a verlos ensayar, o en los sitios donde hay ensayaderos y demás, ¿notáis que existe ese tipo de metal, o esas historias, o esa filosofía, o esos riffs distintos al resto de otra provincia, o resto del país, o no lo sabéis? Te diría que no, Salva, porque si analizamos ligeramente, o por encima, el conjunto de bandas que salen de Cádiz, pues tenemos una muy famosa, que pegó un gran pelotazo hace tiempo, llamada Finks, que como su nombre indica, tenía un tinte bastante egipcio, y con unos ritmos muy rápidos, también ahora hay otra banda, llamada Sauron, que está dando gira por prácticamente toda Latinoamérica, y también por bastantes sitios de España, que tiene un sonido particularmente medieval, o juglar, otras como nosotros, de un corte más power metal, mucho más rápido, y sin duda, lo que se caracteriza, si te pudiera decir algo, es lo que se caracteriza en todas, es en que no se parecen en nada. Hay diversidad de estilos ahí en Cádiz, por lo que tú me comentas. Sí, exactamente. Bueno, chicos, hemos un poco hablado de los temas, de ese renacer que costó bastante, de ese videoclip, de ese para mí, de Ball Hall, ese tema que hace referencia a las leyendas nórdicas, y bueno, estamos aquí hablando sobre Metal Earth, y sobre este fantástico EP, planes para el futuro, me dicen que en octubre arranca esa gira, aparte de eso, ¿qué se está cosiendo ahí en el ensayo, en el hogar de ensayo de Metal Earth? ¿Qué estáis tramando para lo que queda de año y también para el próximo? Pues mira, en principio yo creo que lo que nos queda de veranito, o sea, después de este concierto en Sevilla, lo vamos a dejar para componer, para ensayar, para cuando empecemos la gira. Nos haremos, al principio de la gira, nos haremos alguna sesión de fotos, después queremos grabar algunos semillas más que se nos quedaron en el tintero porque decidimos dejarlo y dosificar la grabación en solo los tres temas que hemos grabado, y se nos quedaron otros cuantos en el tintero y seguramente pues entraremos a grabarlo, a lo mejor a principios del año que viene. Esos cuatro temas o cinco que me comentas que se quedaron por ahí en el tintero, ¿irían en otro material, formato EP como este o no? Sí, yo creo que en el mismo, o sea, del mismo estilo, sería solo... ¿No se arriesga la banda a sacar un full length, un larga duración o no? Sí, puede ser que los saquemos, o sea, temas tenemos, ¿sabes? Hay, claro, material hay, ya no sabemos todavía el número de temas que haremos y tampoco si... Según cómo, porque en los conciertos sí que los vamos a tocar, los temas hechos, porque los tenemos ya hechos, y entonces según cómo la gente reaccione con los temas y eso, pues ya grabaremos unos u otros y a ver cómo reaccionan. Ya que comentas el tema de conciertos, para aquellos que no hayan tenido la posibilidad de ver a Metal Earth en directo, ¿cómo es un concierto de Metal Earth? Pues... es curioso, es curioso. Nos gusta... La pregunta es curiosa. No, sí, porque cada uno, como ya comentó Sara antes, la gran compenetración que tiene Metal Earth ahora mismo radica en lo diferente que somos cada uno de nosotros, y todo eso se plasma en los temas, cada uno añade su parte, en la música, cómo suena la música, y también en la imagen que damos en los conciertos. Sara, por ejemplo, suele salir con un corsé diferente en cada concierto, se tiñe el pelo, es bastante... es tremendo. La bajan de Sara en los conciertos es tremenda. Y van igual, les gusta ir con malla o con ropa apretada, así, rollo... Sí, rollo ropa de 80. Y bueno, sí, cada uno le gusta dar una imagen y lo disfrutamos bastante. Y el que no haya venido a un concierto de Metal Earth, les recomiendo que busque el próximo porque es un buen espectáculo. Espectáculo puro y duro de auténtico heavy metal, ¿no? Pata negra, como dices tú. Pata negra, sí, señor. Pues, gente, familia, Metal Earth, les agradezco estos minutos. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes y un poco hacer llegar a los oyentes un poquito más de la banda y también de lo que es este fantástico EP. Podríamos estar más tiempo, pero bueno, el programa sigue. También es un EP cortito. Ya desde aquí les emplazo para ese futuro EP también, para abrirles las puertas, para que estén por aquí, para hablar sobre el mismo. Y nada, aquí tienen vuestra casa. Si vienen por aquí por Islas Canarias, por la isla de Gran Canaria, tienen casa donde quedarse, tienen un amigo. Y poco más que añadir. El micro está totalmente disponible para ustedes, para que añadan lo que estimen oportuno, lo que no hayamos tocado. Y bueno, al final de todo ese desplaye que quieran hacer, pues lo típico, puntos de contacto, que hoy en día son las redes sociales, página web y correo electrónico. Y por mi parte, nada más. Pues nada, muchas gracias. Que igualmente que aquí en Cádiz sois bien recibidos los canarios. Y que nada, que para ya iremos algún día a hacer algunos bolitos por ahí con ustedes. Y que nada, que muchas gracias. Que tenéis un buen programa de radio. Gracias. También no podéis, si queréis, vamos, de contacto, como tú bien has dicho, son las redes sociales, el Facebook, la página web, el blog y nada. Y muchas gracias por todo, por darnos siempre, desde siempre, tu apoyo, por todo, vamos. Y que animo a la gente para que escuche tu radio, porque tiene todo tipo de metal. Y creo que eso es importante, porque así a quien le guste un poco más duro, un poco más blando, tú lo tenéis todo. Y sobre todo porque apoya a las bandas noveles, que yo creo que es lo que tienen que hacer. Bueno, pues apuntalar un poco lo que ya han dicho mis compañeros, darte las gracias de nuevo, con muchas ganas de poder bajar a las islas, que también tengo pocas, pero conozco a gente de allí y me encantaría ir con el grupo. Y bueno, las redes sociales, tenemos Facebook, Metal Air, Twitter, Metal Air Band, en Instagram Metal Air Band también. Y también tenemos blogger, metalair.blogspot, y por ahí nos pueden seguir, que tenemos todo actualizado y darte las gracias de nuevo. Y con muchas ganas, como ya te digo, de volver a hablar contigo y seguir compartiendo nuestro material. Pues lo haremos así para cuando saquen nuevo material. Y chicos, muchísimas gracias también a Iván, que está por ahí atrás, que lo sé. Y bueno, dale un sal. Ahí está. Ahí está. Y también a vuestro vocalista, chapó para ustedes. Mis felicitaciones, la verdad que es un fantástico material. Lo que dije durante la entrevista, se queda uno con la miel en los labios de querer más, ¿no? Queremos más Metal Air de este calibre. Y nada, lo he dejado por aquí. Y ahora, ya que Iván no ha dicho nada, él va a ser el encargado de seleccionar un tema para los oyentes. ¿Cuál de ellos? ¿Pero nuestro? ¡Claro! Hombre, no, vamos a darle al que más aceptación tiene, que está de categoría, para mí. Y vamos a darle caña, ¿no? Por los perritos, los pobres, a ver. Pues para los perritos, los pobres y todos los animales. Y nada, que se dejen la gente de maltrato animal, que escuchen Metal, que escuchen Metal Air, y nada. Y que sigan apoyando a la banda. Chicos, de corazón, muchísimas gracias. Estamos en contacto, mucho metal. Besos, Sara. Un abrazo, Iván. Se te quiere. Estamos en contacto, chicos. Suena. Y que se conciencia la gente. Dime, dime. Y que se conciencia la gente. Exactamente. Suenan Metal, Metal Air para mí. Y que se conciencia la gente. Como mi mundo eres tú, me recogiste solo tú, de aquella caja de metal, tú me sacaste. Cuando yo te escucho al llegar, tus llaves en la puestada, y una alegría sin igual. A mí me invaden, tus pasos son el camino para mí, no me quiero separar nunca de ti. No hay otro mundo para mí, no hay más nada donde ir, no quiero ir a otro lugar donde tú faltes. Cuando no percibo. Cuando no percibo tu olor, mis nervios me salen a flor, no paro nunca de buscar. Hasta encontrarte. Hasta encontrarte, un sitio en tu mundo hiciste para mí. Y una vida nueva vivo junto a ti. Y poder estar junto a ti, donde vayas sin duda yo iré. Los pasos que tengas que dar, es el camino que yo quiero andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, allá! ¡Gracias! 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 Estar contigo siempre cuando tú estés más, Jugar contigo y traerte felicidad Y poder estar junto a ti Donde vayas sin duda yo iré Los pasos que tengas que dar Es el camino que yo quiero andar Y poder estar junto a ti Donde vayas sin duda yo iré Los pasos que tengas que dar Es el camino que yo quiero andar Donde vayas sin duda yo iré Gracias por ver el video